¿Cómo están? Feliz semana para todos. Escogí para hablarles hoy un tema relacionado con una pregunta que me hicieron para el en vivo del miércoles de la semana pasada, muy personal. Voy a leerles la pregunta y bueno, espero que no solamente esta respuesta sirva para la persona que la hizo, sino para cualquier persona que esté pasando por una situación similar. Silvia, sé que tienes un hijo. Yo fui mamá joven a los 17 y ahora mi hijo tiene 21. Durante mucho tiempo he sido muy exigente con él, de alguna manera poniendo en él la exigencia que pedía yo en mi vida. Como mamá tengo muchos miedos acerca de que él haga lo mejor. Mi pregunta es ¿cómo hago para confiar en él? Hace poco tuve un accidente con el carro, afortunadamente a él no le pasó nada, el carro fue perdida total y al escuchar el relato de sus hechos siento cierta desconfianza. Como que al oír el relato no sabía si regañarlo, si escucharlo, no supe cómo reaccionar. Seguro él va a aprender algo de esto, pero creo que lo que yo tengo que aprender es cómo confiar más en él y en lo que él hará como persona. Jenny Zapata. Me lo escribió por correo electrónico a contacto arroba silviacorso.com en mi página. Bueno, pues entonces para Jenny, para las personas que estén pasando por situaciones de confiar, no solamente si son papás o no, pero sirve si son papás. Jenny, lo primero que tengo que decirte es que tienes muy, muy claro la conciencia de lo que está pasando, tanto en él como en ti. Yo veo cuatro puntos importantes acá. Tú te das cuenta de que estás proyectando en él la exigencia que tú tienes en ti misma. Segundo, sabes, tienes clarísimo que el problema o que el asunto aquí en cuestión es cómo confiar en él. Tercero, también es claro para ti, tienes la conciencia de saber que seguramente él va a aprender de esto, que detrás de esto hay un aprendizaje y que él va a saber verlo. Y cuarto, pues que tú eres la que tiene que solucionarlo adentro. Así que te felicito primero que todo por eso. Y bueno, para las personas que necesitan en este momento confiar en alguien y no saben cómo hacerlo, porque no saben si al confiar en una persona, esa persona va a traicionar la confianza que ustedes tienen en él o ella. Aquí va mi resumen. Bueno, para confiar es necesario por lo menos tres puntos o tres claves específicas. Aprender a soltar. Aprender a soltar qué? El control, el control de los acontecimientos, el control de las decisiones de los demás, el control sobre los otros. Segundo, aceptar. Aprender a aceptar qué? Cómo actúan los demás, cómo piensan los demás, lo que hacen los demás, lo que deciden los demás y sobre todo los errores que los demás cometen. Y tercero, no interferir. ¿En qué? En el proceso de vida del otro, en el camino de su aprendizaje. Esto, tanto si somos padres como si estamos en una posición de pareja, hermanos, amigos o alguien en el trabajo, ¿no? Que tú confíes no significa que la otra persona deba corresponder a la confianza que es puesto en ella. Es un punto que tenemos que tener claro todos. Que confiemos no significa que la otra persona nos va a corresponder como nosotros queremos o como nosotros sentimos que debe ser o creemos que debe ser. No, confiar es un acto de fe, pero es además un salto al vacío. Es un decido confiar en ti a pesar de que tu traición es esa confianza o independientemente de lo que tú decidas hacer respecto de este acto o de este acto que tengo contigo, de esta posición que asumo hacia ti en todos los sentidos. Y bueno, todos vamos recorriendo nuestro propio camino. Eso significa que cada uno de nosotros está en su propio momento de aprendizaje con sus propias o sí muy independientes informaciones de acuerdo con el momento de la vida en el que estemos. Estamos recorriendo nuestros propios caminos y no todos tenemos el mismo entendimiento al mismo tiempo. Eso también significa que todos cometeremos errores y que esos errores serán del tamaño de nuestra conciencia y tendrán mucho que ver con la información que tengamos en un momento dado o no e inclusive con la decisión de lo que nosotros queremos hacer con esa información. Somos dueños de nuestros errores, cada uno de nosotros. Los demás no tienen la culpa, aun si son nuestros padres, ¿saben? Porque un padre, una mamá, un jefe puede haber entregado lo mejor a su equipo, dado lo mejor de sí a su hijo o hija. Y esto no significa que el hijo o la hija vaya a aprender o a apreciar o a reconocer eso que se le ha enseñado justo en ese momento de la vida. Puede que lo haga después, pero no en ese momento. O puede que lo reciba de una forma distinta a como esa persona, el jefe, la pareja, el papá o la mamá lo entrega. Así que es muy importante que si nosotros queremos confiar, soltemos el control de la situación de los otros, entendamos que no podemos ni interferir ni controlar y que debemos aceptar la información que tiene el otro, las decisiones de vida que toma, lo que decide hacer con nuestros actos de confianza o con la información que le entreguemos o con lo que le hemos enseñado o hemos compartido. Y que además entendamos que la persona finalmente es quien decide qué hacer con eso, cometerá sus propios errores y aprenderá a asumir las consecuencias de sus actos, si nosotros se lo permitimos y si los dejamos. Y creo que eso es mucho más valioso, es más valioso eso que de pronto la persona nos complazca o sea condescendiente con nosotros o nos obedezca, sin tener la conciencia de sus actos, sino solamente por miedo, en el caso de los hijos o hacia un jefe o de la pareja, por miedo o simplemente por ignorancia, porque pues como yo no sé qué hacer, voy a hacer lo que tú me dices. Pero la verdad es que hay muy poco de aprender cuando no eres capaz de asumir o no te lanzas a asumir las consecuencias de lo que sea que hayas decidido o lo que hayas hecho. Se sale de nuestras manos. Aún si somos padres, que nuestros hijos cometan errores o no, o que los demás cometan errores o no. Se sale de nuestras manos. En el caso de los padres hacia los hijos, hay que pensar que finalmente hemos tenido la posibilidad de criarlos, enseñarles en la medida de lo posible, cada quien con sus propias posibilidades y experiencias de vida, y que eso es lo que les hemos entregado de acuerdo con la conciencia y la información que hemos tenido en ese momento. No hubo más ni menos, eso fue lo que hicimos y nada. Es sobre lo único que tenemos control, sobre lo que les entregamos. En el caso tuyo, Jenny, estás hablando de un hombre que tiene 21 años, así que ya es un adulto. Sí, hay muchas personas que siendo adultos no tienen la conciencia de un adulto todavía, pero hay que ayudarlos y ayudarlos es dejarlos solos un poco, a que tomen sus decisiones y cometan sus errores. Entonces, son adultos y ellos deberían ya decidir qué hacer con lo que nosotros como padres les enseñamos. A mí se me viene en este momento, especialmente hablando del tema de los papás, esta historia, que la voy a llamar historia, y que conocemos muchos de nosotros, nos las han enseñado en el colegio, la religión. El hijo pródigo, que es muy sabia, no importa de dónde viene, pero es muy sabia y es un padre que tiene dos hijos, les enseña lo mismo a los dos, un hijo decide tomar unas decisiones de vida y el otro otra. A ese se llama el hijo pródigo, el que decide irse, y entre comillas perderse. Y el padre no interviene y espera que algún día vuelva. ¿Cuándo? Cuando reconozca el aprendizaje o las lecciones que hay detrás de lo que él ha hecho, con lo que él como padre le ha enseñado a su hijo, y que venga a pedir ayuda, a compartir lo que ha aprendido. Esto no le gusta mucho al hijo que se queda y que se porta muy bien, porque siente que debe tener un trato diferente el otro hijo, pero esto es para decirles que podemos tener más de un hijo, enseñarles lo mismo, darles el mismo amor, entregarles el mismo aprendizaje o enseñanza de vida, y nosotros perdemos el control de ahí en adelante, no sabemos qué harán cada uno de ellos con esta información. Aplicable para equipos de trabajo inclusive. Entonces, esto para que sepan que nuestra tarea como padres, maestros o mentores va hasta el punto o el momento en el camino en el que con todo el amor y las mejores intenciones entregamos la información que tenemos que compartir y ya. Y damos libertad a la otra persona para que ella decida qué hacer con eso. ¿Cómo confiar? Entonces, ya para terminar este videíto, empezando semana, ¿cómo confiar con conciencia? ¿Cómo se logra todo con conciencia? ¿Cuál? Esta conciencia de los tres pasos, las tres claves que se necesitan para confiar, pero también en tu caso, Jenny, y para todas mamás, papás, tengan fe en lo que ustedes ya hicieron o están haciendo como mamá y papá, tratando cada día de hacerlo mejor. Claro, son adultos y nos siguen necesitando, pero de todas maneras sí necesitan también en que los vayamos soltando, que los dejemos ser a ellos, ¿no? Ten fe en él y en que, aunque se equivoque, va a aprender de sus errores y que por el camino, así como tú, como cada uno de nosotros, va corrigiendo. y ten fe en la fuerza que los sostiene, a él, a mí, a ti, a todos. Esa fuerza que nos une a todos y que todos los sostienen en orden, a pesar del caos y a pesar de los errores que todos cometemos, a la que algunos llaman Dios o fuerza divina, pero sí hay un orden detrás, ¿no? que nos sostiene. Y bueno, te dejo otras preguntas que además le pueden servir a otras personas que están al lado, en una situación o al lado de una persona hacia la que no confían mucho y es ¿por qué sienten que no confían en la otra persona? Es algo que es una percepción de ustedes hacia esa persona. No necesariamente es lo que esa persona va a hacer o va a repetir, si ya lo he hecho antes, ¿no? No traigan el pasado aquí. Permítanle que corrige y que aprenda. ¿Por qué mienten ellos? ¿Por qué miente tu pareja? ¿Por qué miente tu hijo? ¿Por qué mienten? ¿Por qué las personas tienen la necesidad de mentirnos en un momento determinado? Porque eso es una de las causas de la desconfianza, ¿no? ¿A qué le tiene miedo esa persona? ¿Será que la relación que ha establecido con nosotros de verdad no ha sido de mutua confianza porque tal vez en parte yo no le he abierto esa puerta o no le he permitido o no le he dado la sensación de que debe confiar en mí? ¿La seguridad de que debe confiar en mí? ¿Por qué mienten? ¿A qué he contribuido yo con ese miedo que tiene la persona si me dice la verdad? Si es sincero conmigo y ¿cómo puedo ayudar entonces a deshacer ese miedo si yo tengo algo que ver en eso? Pero todo es cuestión de conciencia. Y bueno, aquí y en cualquier situación en la que uno necesite establecer la confianza con alguien, no importa de qué lado esté uno, una conversación de adulto hacia otro adulto siempre, siempre será muy útil. Excepto si estamos hablando de hijos menores, pero una conversación, un diálogo sincero y amoroso nunca sobra. En este caso, sería muy útil que lo vieras como un adulto y no le hablaras como la mamá que regaña sino como la otra adulta que lo está viendo desde afuera con amor y así todos. Y de paso les pregunto, antes de despedirme, ¿están debiéndose ustedes una conversación de adulto hacia otro adulto, hacia alguien más en este momento? Piénsenlo. Puede ser el momento de hacerlo. Espero que les vaya muy bien con esa respuesta que se den y que el resultado sea beneficioso y provechoso para los dos. Que tengan una feliz semana. Un abrazo.